Yo tengo videos fuertes, ¿me entiendes? Yo voy a sacar algo, voy a sacar algo durísimo, no es que yo me vaya como un... Acabo de ver el video, estoy impactada con las imágenes. ¿Por qué decidiste la respuesta a qué? Yo no sé, te escribió la canción. Pero es basado en tu vida, estás utilizando imágenes como artista. Hablar en serio, ¿sabes? Somos artistas aquí, todo el mundo merece facturar y aprovechar un talento como Leniel. Yo le dije como, ¿sabes? Lo que yo estaba pasando y un compositor, el mejor. A veces los artistas se desahogo con la música, que es lo que nosotros hacemos. ¿Cuánto dinero tú has gastado en Reine? No, eso no es eso, eso. Es una cosa que tienen que entender. Es que tienen que separar los artistas de las vidas personales, ¿me entiendes? Y en las vidas personales de yo y esa persona hermosa, que ya pasó, tienen que dejarla ser artista a ella, porque ella lo va a hacer muy grande, oírenme. Ella tiene el potencial. Si ustedes la apoyan como un artista, y no nomás el de Boyin Fuentes, de Chime, nada, apóyenle su música. Yo quiero que aclares, porque mucha gente anda diciendo que tú compartiste tus videos. ¿Cuál es la realidad de esos videos? Sí, yo los hago en mi casa. Esto es lo que yo le dije a mi gente. Yo tengo videos fuertes, ¿me entiendes? Si yo voy a sacar algo, voy a sacar algo durísimo. No es que yo me vea como un... Tú dejaste tu carrera para darle a ella tu espacio como artista. Entonces, ¿ya no hay comunicación con ella? No, pero yo no tengo problema. Yo no tengo problema. Yo nomás me estoy enfocando yo mismo, ¿me entiendes? Yo, como Daniel, estoy enfocándome en Daniel. Y aquí con mi... Con el mejor, con el mejor. Él plasmó tu vida en una canción de tres minutos. ¿Qué tal? ¿Tú qué crees que va a reaccionar, Jainín? ¿Cómo va a reaccionar de todo? A la me gusta. A la me gusta, a la me gusta los temas de ella. Yo vi que hasta te atagueaste y todo. Claro, es porque no quiero que... Es nomás facturando música, ¿me entiendes? Apoyo, una artista, otra artista. Vi en el video que compartiste llamadas, no le contestas del teléfono. ¿Es un video? No, no, no. No, es mal entendido. Nosotros como adultos, no, no, me entiendes, no, no, no... Teníamos esa... Es entendido que nosotros teníamos que ir separarnos, pero con respeto. Nadie se faltó respeto, nada. Como te digo, estamos en la industria de música. Aquí todo el mundo va a facturar. Eso no hay nada. Mira. Me queda claro que tú vas a ganar un buen billete con esto. Sí, este, este, este. Está bien. Veo que estás cambiando hasta de look y todo. ¿Te gusta? Me gusta, me gusta. ¿Puedes regresar a República Dominicana? Yo cuando aquí, yo... El mundo es mío. Yo me voy a enterar de un noviecito tuyo ahí y lo voy a decir, oh, ¿cómo te sientes el novio? ¿Cómo te sientes...? Tú le tiras, tú le calles. Eso tú no acabas de compartir en tu canción. Yaelin no se paró. Yaelin no se paró, pero... Lo se paró, pero ya lo soñó, ya lo soñó. Muy fuerte la canción respuesta de Tekashi a Yaelin. Yaelin lo llamó en una de sus canciones, Rata, y él le contesta en esta diciendo lo siguiente, tú me llamas Rata, pero tu hija me llama papá. Uy. Uf. Golpe bajo. Ok, ahora sí contigo, mi Tania. ¿Cómo viste a Tekashi 6ix9ine? Ay, bueno, Tekashi, lo que veo es que él se sintió como... A ver, como que lo estaba atacando por preguntarle por Yaelin, pero él lo compartió todo. Lo que sí es que vi un Tekashi más humilde, digámoslo así. Antes lo veíamos llegar en esos carros lujosos y todo, y ahora lo vi hasta como sencillo, más sencillo. Tú le preguntas, de hecho, cuánto dinero te has ganado. Le pregunto porque en la canción... Le pregunto porque en la canción... ...has gastado en Yaelin, la más viral. Exacto, en la canción él lista todos sus regalos, la camioneta, el reloj, todo. Entonces le pregunto, bueno, cuánto has gastado, porque yo sí siento que ha invertido su buen billete. Y dejó su carrera, habló de eso también. La verdad es que la canción, si tú te pones a descifrar, es Lernier hizo un gran trabajo en esta canción, porque él plasmó de verdad toda la vida de Tekashi en 3.000. Habló de estos videos íntimos que están compartiéndose en las redes sociales y aclaró y dijo que si hubiera sido él, él hubiera sacado otro tipo de videos más fuertes. Bueno, todo parece indicar que divorcio y cuenta nueva. Así parece que Jennifer López se la está pasando bien, bastante bien. En estas imágenes la podemos ver relajada, sonriente y hasta bailando mientras sale de compras con su hija Emi y unos amigos. ¿Será que ya superó a su ex, a Ben Affleck? Y está haciendo como que terapia, como que en shopping, distrayéndose un poco. Yo no sé, chicas, yo sé que uno puede ver a una mujer sonriendo, pero por dentro está sufriendo, mi Ali. Todas las mujeres que estamos en esta mesa sabemos que ir de shopping te relaja. Eso es terapia. Número dos, yo no sé qué de verdad está esperando los hate o los seguidores que cuando a ti te dejen tú salgas por la calle ahí llorando, deprimida. Ella está viviendo uno de los momentos más tristes. Obviamente salir de shopping no te va a hacer superar un divorcio, pero sí te hace por lo menos salir de eso. Y ella está viviendo un día a la vez y me parece maravilloso porque es una mujer exitosa y se lo merece. Y obviamente con un día a la vez ya ella va a superar todo esto. Está pasando tiempo con su hija. Claro. Ella está sufriendo demasiado, mucho. Pero bueno, el dolor del amor también es normal pasarlo. No por eso significa que no va a volver a ser feliz. No, claro, la vida tiene altas y bajas, ¿no, mi Monse? Sí, pero yo creo que obviamente, yo estoy de acuerdo con Biz, que ella no la está pasando bien, pero no quiere que esa sea la narrativa. Por eso está haciendo todo a su alcance, que son las redes sociales en este momento para mandarle un mensaje al mundo y a su ex. Pepe Aguilar reveló que fue quien pagó. Oye, pero eso siempre ha sido así, que el papá de la novia paga, saca los billetes. Es así, lamentablemente, sí. Bueno, señores, fue en una entrevista que le di al canal de YouTube de Los 40 Colombia que Pepe hizo esta confesión y hasta contó que su yerno Cristian Nodal no se ofreció a pagar, pero es que es así. O sea, se supone que el papá de la novia paga la boda para nuestra desgracia porque los dos tenemos dos billetes. ¡Pobre Emerson! ¡Pobre Jesus! Pero el novio paga, por ejemplo, el vestido de novia, paga la luna de miel. La luna de miel, verdad que sí. Ahí, mira, Ángel, aprovechate y dale duro a la luna de miel. Oigan, no, no, digo, o sea... Pero, Carla, vamos. En general, yo dejo en general. ¡Dime la verdad! ¿Te irías de viaje o no con los dervés? Yo sí. Yo sí me iría, pero creo que ellos no me aguantarían. ¿Por qué no te aguantarían? Ah, porque mi forma de ser no va con la de ellos. Pero yo creo que sí, con José Eduardo ahí estaría... Ah, no, José Eduardo y yo sí. Les haríamos la vida de cuadritos imposible a todos. Oye, pero en serio, ¿cuál sería la ex... O sea, ¿qué se necesitaría para que en serio fueras? O sea, porque todo el mundo dice cualquier tontería de dinero. ¿Qué sería? No, la verdad, cotorreamos mucho con eso. O sea, es imposible, la verdad. Digo, es un viaje con los dervés. Y entonces, si yo fuera, sería un viaje con la Rufo. Entonces, si quieren venir con mucho gusto, yo los invito, ¿no? Porque hay niveles en esta vida, ¿eh? Hay niveles. Tú los invitarías a ellos. Yo sí los invito con mucho gusto. Pero de agrapa, yo sí no pago nada. Eso es de las mías. Dime la verdad. ¿Qué es lo que más deseas que esas manitas siempre estén llenas? ¿De qué? De amor, de felicidad, de tranquilidad, de esperanza, de risas, de bondad, de unión. Es una bebé que yo creo que va a tener todo porque está muy consentida. Y lo más importante para mí es que mi hijo está feliz, feliz de la vida con su hija. Tiene la mirada de José Eduardo. Yo digo, bueno, trae la barba partida y quizá muchos rasgos sean parecidos a él, pero para mí la mirada es muy importante. Es un reflejo de tu alma. Vamos a ya momentos un poco más. Ay, tío. ¿Más qué? No te me asustes. Complicados. Horribles. No me digas. Hay alguien que nos pidió este espacio para hacerte una petición pública. Ay, tus caras. ¿Estás lista? Ok. ¿Estás lista? Adelante. Madre mía. Ay, no. Te amo mucho, te quiero, te extraño. Ya sé que estás ahí en Miami, qué rico, y me traes algo. Una sorpresa. Cómprame algo, que se corte una flor de tu jardín. Porque últimamente todas las flores se cortan para Tessa. Eres una increíble madre, una increíble abuela, la mejor abuela, consentidora, la mejor suegra, ¿no? No es loco. Este, nada, no, así es. Este, te amo mucho. Y te va a ir muy bien en tu gira. Eres la mejor en lo que haces. Así que disfrútalo mucho. Y llena todos los teatros. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y ya no seas una abuela tan consentidora porque me vas a crear un monstruo. Un segundo monstruo. Te amo, madre. Ay, lo amo. Ay, lo amo. ¿Qué te digo? No les puedo decir nada más que lo amo. Que es un ser. Fíjate que a José Eduardo le hicieron una carta astral. Che le habrá hecho que en paz descanse cuando era chiquito. Y su carta astral, cada que la leo lloro mucho porque dice que es un ser que ya no debía estar en este plano. Que ya había cumplido todas sus metas, sus misiones. Y que regresó para cerciorarse de que la gente que la ama va a estar junto a él. Y cada que lo leo lloro. ¿Qué quieres que tus hijos siempre digan de ti? En una palabra. ¿Qué quieres que tus hijos siempre digan de su mamá? Que fui divertida. Que se llevaban bien conmigo. Que era alcahueta, como fue mi madre también. Consentidora. Pero que se divertían conmigo. En medio de toda la alegría de nuestro programa, como lo hacemos desde hace ya casi 28 años. Hay momentos que son duros, que son muy tristes. Y hoy precisamente le tenemos que decir adiós y con un sentido de agradecimiento a uno de los nuestros. Nuestro camarógrafo de muchos años. Antonio Alberto Díaz. Antonio, Tony Díaz como le decíamos de cariño. Tony Díaz fue parte muy importante dentro del equipo de Despierta América. Y dentro de toda la cadena Univisión, enviamos un abrazo a su familia. Descansa en paz, Mr. Tidi, como le decíamos con cariño. Y de esta manera te honramos. Con un aplauso y de pie. Con un abrazo. Vengo a contarles que van a ser tíos. ¡Vuelve a ser! ¡Muy bien, muy bien! ¡Mi carita, mira! ¡Mira lo que te voy a preparar! ¡Mi carita! ¡Voy a ser mamá! ¡Ahí está! ¡Siéntate, mi carita! ¡Qué nervios! ¡Qué belleza! ¡Qué emoción! ¡Qué nervios tengo! ¡Nervios! ¡Me están nervios! ¡Muy carita, mi carita! ¡Muy bien, por ahora, como siempre! Esas cosas que, como que dan cosas a contarlas, porque cuando se cuentan, como que ya siente uno que es realidad. ¡Debe ser hermosa! ¡Debe ser hermosa y todo! ¡Pero claro! ¡No se ve la pancita! ¿Está feliz tu esposo, tus hijos? ¿Cómo lo han tomado? ¡Mira, mi Raúl, yo no estaba esperando! Siempre, toda la vida, dije, una familia grande, me imaginaba siempre como un árbol de Navidad gigante lleno de niños y niñas, pero llegó un punto en mi vida, dije, ya, ya cumplí 40 años, ya, ya, ya. Como decir, cerrada la fábrica, como dicen. Aquí, en diciembre, en la voz de la mañana, llega Biz D'Amedio y me dice, tú vas a tener un hijo próximo año. ¡Espérate un segundo! Espera, espera, porque lo que estás diciendo es muy importante. ¿Cómo? Hubo alguien que se enteró primero y aquí está la prueba. Pero yo, y yo, ya quiero saber, no voy a decir algo. Tú, prepárate para una maternidad. No, 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 eso no, miren, me están sudando las manos. Eso, eso no, ojalá. Sí, el próximo año. Bueno, yo espero que, yo espero, mire, usted es una mujer que sabe mucho, pero ojalá que ojalá que no. Un día para amar, para tener fertilidad, para poder crear un nuevo hijo. ¡Guau! ¡Bebes vienen en camino por ahí, Ailena, Ailena, Ailena! No, yo no, yo tengo dos. Ailena, Ailena. ¿De repente es el tercero? Bueno, puede venir un tercero, siempre te lo digo. ¿Por qué te lo dije? Ella me decía, yo le decía a mi esposo y me dijo, no, ella no sabe nada. A la segunda me dijo, no, 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 si estás embarazada no es mío. ¡Ay, Dios mío! Pero bueno, si es de atrecha cosa. Pues, aquí está. ¿Viste? ¡Bis! ¡Qué bella! Será mi primer ahijado espiritual de aquí. ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo estás, querida? Lo que después vienen más. ¡Ah, de veras! ¡Ay, no, no, ella! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, a mí ni me veo! ¡Qué mujer tan especial eres! ¡Siéntate, corazón! ¡Qué mujer tan especial eres! Y demuestra siempre que lo que traes es buena onda y excelentes noticias. Bueno, a ver, cuéntanos todo, ¿cómo es que tú sentiste esto? ¿Qué me viste, Bis? Bueno, mira, ese día yo cuando siento algo, lo siento a través de los olores. Y yo la maternidad la siento a través de las rosas rosaditas, de esas rosas que son pálidas. Y yo la veía a ella y mis olores eran como ella cargando un bebé. Y se lo dije, pero lo más cómico fue que cuando acabamos me dice, dime que eso no es verdad. Pero yo lo veía y se lo tenía que decir. ¿Y cómo va a ser? ¿Qué homo viene? ¿Te gustaría saberlo? No tengo ni que mirar las cartas. Yo puedo decir que este es el primer programa que vamos a decir que es un niño. ¡Niño! Es un varón. Es un varón que va a nacer bajo el signo de acuario. Va a ser totalmente diferente, mi caro. Prepárate para un niño que le digas, vete a buscar arroz y vaya a buscar galletas. Va a ser un niño totalmente él. Te va a traer mucha energía. Llega en un momento de tu vida que no solo no lo esperabas, sino que lo necesitabas. Va a ser el bastón de tu vida. Y por eso él llega a acuario. Y pueden hacer un 18, del 11 al 18 aproximadamente. Bueno, más o menos la fecha en que los doctores creen que lo van a servir. Muchas gracias a todos ustedes. Siempre en Despierta América. Y tiene una madrina espiritual, porque cuando sepamos el sexo, aquí está el regalo del bebé. Claro que sí. Tenemos un mensaje muy especial. Así es. De alguien que contribuyó a que esto se diera. Exactamente. Exactamente. Ahí está. Póngalo ahí, señora directora. Hombrecita bella, por acá escondidito para darte este mensaje sorpresita. Contento, contento, emocionado por lo que se nos viene. Tú siempre quises tener una familia, una familia grande. Y ahora con tres hijos, imagínate, ¿no? La casa llena. Por ahora con tres hijos y más adelante con muchos nietos, si Dios quiere, en las navidades. Sé que eres una excelente mamá. Sabes que pienso que eres una mamá ejemplar, increíble. Te admiro mucho por eso. Siempre has puesto las necesidades de los niños, primero que las tuyas. Imagino que en esta nueva etapa todo será igual. Te amo mucho. Te veo pronto. Yo sé que los chiquiticos también estarán ansiosos de ver lo que se nos viene. Y te amamos. Chao. Y el perrito por el grato. ¿Qué diciendo? Yo no te amo mucho, amor. Gracias. De verdad que... Ay, tan nervioso. Ustedes mándenme tips, por favor. Yo no me estaba esperando que eso iba a pasar.